En el Centro Multiplicador Porcino Venezuela Libre del municipio Amancio, en Las Tunas, se garantiza la obtención de hembras reproductoras para impulsar la producción porcina en centros integrales pertenecientes a las unidades empresariales de base de Tecnoazúcar en Camagüey y las cinco provincias orientales. Nosotros estamos cruzando la hembra yorchae con el macho landrace para obtener el yorlán. Es un animal de mejores condiciones fenotípicas genéticas, un animal prolífero y por la política de cruzamiento este es el que lo tenemos diseñado. La alimentación de los más de 280 cerdos, incluyendo las 80 reproductoras, se garantiza gracias a la producción de pienso alternativo en la fábrica Antonio Guiteras, así como la utilización de viandas y plantas proteicas. Solicitamos un nivel de área alrededor de unas 60 hectáreas que están infectadas de marabú, ya de estas tenemos alrededor de 13 hectáreas que ya están liberadas de marabú, se está trabajando en ellas, se va a comenzar la siembra de tictonia, de soya, que son plantas proteicas, además de sembrar maíz, calabaza, boniato, yuca, para la alimentación de los cerdos y del colectivo laboral. Para el 2023, el Centro Multiplicador Porcino Venezuela Libre, perteneciente a la UEB Tecnoazúcar Las Tunas, prevé alcanzar las 150 reproductoras para lograr el incremento de la masa y beneficiar así la producción porcina destinada a la alimentación de trabajadores del sector azucarero. Desde Las Tunas, Gianni López Brito, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.